El crack bursátil de 1929 generó un escenario de pánico, angustia e incertidumbre, dando paso a la crisis financiera que derrumbaría la gran economía estadounidense de los años 20s y que además terminaría con la estabilidad de muchos mercados a nivel mundial. El crack del 29, el inicio de la gran depresión. Para comprender mejor el llamado crack de 1929 debemos recordar que el término de la primera guerra mundial le brindó a EEUU la oportunidad de ser el mayor proveedor de productos alimenticios, industriales y materias primas hacia la zona euro, lo que provocó una sobreproducción ya que debido a los estragos de la guerra en Europa no había quien comprar a dichos productos. Para financiar la guerra, el estado creó los llamados bonos libertad, que pueden ser comprados por ciudadanos y de esta manera el estado les devolvería el precio de dicho bono más un interés. Fue así como los banqueros vieron una gran oportunidad para comenzar a emitir bonos o acciones frente a un notorio interés de invertir y ahorrar por parte de los ciudadanos americanos. Charles Mitchell, presidente del National City Bank, propagó la idea de invertir bonos pues decía que además de ser inversiones con poco riesgo, esta era una manera rápida de llegar al tan anhelado sueño americano. Los bancos comenzaron rápidamente a emitir bonos y otros productos. Por primera vez escuchó la frase, compre ahora y pague después. De este modo, cualquier persona sin importar su estatus social podía tener acceso a dicho crédito y endeudarse. La Reserva Federal tomó la decisión de bajar los tipos de interés, los más bajos desde hace mucho tiempo, lo que hacía crecer una burbuja inflacionaria invisible. Así fue como todo el mundo que quería invertir en la bolsa, pues el mercado especulativo estaba al alcance de cualquiera. Además, se creó la venta de acciones a crédito. Si la gente deseaba adquirir acciones pero no contaba con dinero, podrían solicitar un crédito con un tipo de interés muy bajo. En este momento la demanda aumentaba de manera exponencial. Aumentó la codicia y el precio de las acciones subía indiscriminadamente. El exceso de demanda provocó que los valores crecieran sin control. Las acciones se comenzaron a inflar y el mercado se calentó, creando una de las burbujas financieras más importantes de la historia. La burbuja se presentó debido a un enorme exceso de confianza por parte de los ciudadanos estadounidenses, presentándose el famoso Jueves Negro. Un 24 de octubre de 1929 se pusieron a la venta unos 13 millones de acciones que no encontraron comprador. Debido a esto la bolsa tuvo un desplome de un 7%. Algunos grandes inversionistas inyectaron sumas millonarias para generar confianza y el precio de los valores volviera a subir. Todo parecía ir bien, se presentó un pequeño rebote el viernes y lunes siguiente. Así fue como llegó el martes negro, un 29 de octubre de 1929. El índice de la bolsa descendió históricamente hasta enero del año siguiente. Las consecuencias fueron catastróficas. Los bancos tuvieron que cerrar debido al alto apalancamiento que había, ya que no consiguieron cobrar los créditos que habían otorgado a sus clientes. Millones de ciudadanos pierden sus ahorros en esos mismos bancos. Miles de fábricas se cerraron y la crisis se expandió por Europa, Sudamérica y Australia. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Gracias por ver el video.